Me quedé esperando que llegarás, que bajases la luz y pararás el tiempo Seguiré parado en la ventana que acompaña la paz de todos mis sueños Nunca vivirás con todas tus ganas, el instante más esperado Tal vez un perdón que te sane, la mitad de cuánto nos queda No se apagó mi sol, no respalé en lo incierto, no salí de tus cuentos ni vendí mi mitad No perdí la ilusión, confié que volvieras, se afirmó mi confianza y no pensé abandonar Nunca me dijiste que se nos perdió, cuál de los pasos cambió tu camino No comprendí jamás que nos separó, perdí el compás, sondeando el destino Ahora sigo sintiendo en soledad, aprendiendo a estar sin compañía Procurando sobrepasar el calendario que nos enfría Prepararé el equipaje sin saber que es marchar Desearé no dejarte, aunque te pueda dejar Comprenderé que soñarte ya no es solo soñar Y llenaré con mi arte lo que me puedas quitar No se apagó mi sol, no respalé en lo incierto No salí de tus cuentos ni vendí mi mitad No perdí la ilusión, confié que volvieras, se afirmó mi confianza y no pensé abandonar Me quedé esperando que llegaras, bajaras la luz y arreglaras mi alma Que entendieras mi sueño, con él despertaras Que pusieras mi vida flotando en tu calma Me quedé No perdí la ilusión, confié que volvieras, se afirmó mi vida flotando en tu calma